Más ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía pues me guía mi Jesús el Capitán Más ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía pues me guía mi Jesús el Capitán Más ahora Él me guía Más un día vino Cristo y mi vida cambió de parecer Más ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía pues me guía mi Jesús el Capitán Más ahora Él me guía y siento un descanso eficaz Más ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía pues me guía mi Jesús el Capitán Más ahora Él me guía